Ves que es verdad, sin hablar, sin pensar, no, ya no más, dímelo, que me extrañaste. Si quieres, tú y yo haremos aquí la fiesta, y sabrás que durará, tú y yo, el mar arena bien pegaditos, y sabrás que mal estás. Un mundo verá, un mundo de emociones, un mundo verá, besas sobre el mar, un mundo verá, besos tan carientes, un mundo verá, que es fuerza amar. Ves que estoy bien, quédeme, no lo pienses más. Ves que buscas tú, sígueme, no ves que tu vida está aquí. Si quieres, los dos daremos al mundo fuerza, todo es esperanza. Tú y yo, canalla, ¿qué pasa? Es más fuerte, en la unión, la fuerza está. Un mundo verá, un mundo de emociones, un mundo verá, besas sobre el mar, un mundo verá, besos tan carientes, un mundo verá, que es fuerza amar. Un mundo verá, besos tan carientes, 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 un De esos tan carientes, un globo verá, que es esa mar La la, la 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 la, la la la, la 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 la